Feliz de empezar esta nueva etapa con ustedes, gracias por el amor incondicional, estoy nerviosa, feliz por este lanzamiento después de tanto tiempo. ¡Hola chismosos! Hoy les traigo un bombazo sobre Christian Nodal y su nueva colaboración con Peso Pluma en el video musical de La Intención. Parece que Nodal aún lleva consigo un recuerdo muy especial de su pasado con la famosa Belinda. ¡Vamos a desmenuzarlo todo! La nueva canción está alcanzando cifras impresionantes, con cerca de 200.000 reproducciones en poco más de una hora. ¡Pero aquí viene lo jugoso! Resulta que La Intención podría ser una marcada referencia al antiguo amor que vivió Nodal con Belinda. ¡Vaya, vaya! Como todos sabemos, Christian Nodal y Belinda fueron la pareja del momento, la ideal para muchos. Aunque la relación llegó a su fin, Nodal ha seguido adelante, formando una familia con su actual pareja. Kazoo, con quien recientemente tuvo a su primera hija. Pero atención, el nuevo video musical deja entrever que Nodal no ha olvidado del todo a su ex. La Intención narra la historia de una pareja que tuvo que decir adiós, pero el protagonista le reclama a su antigua amada que no puede olvidarla. Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención es que la protagonista del video tiene un parecido asombroso con Belinda. ¿Coincidencia o mensaje oculto? Pero eso no es todo. ¡Chismosos! Nodal ha dejado claro que aún mantiene el número 4, haciendo referencia al día 4 en que comenzó su relación con Belinda. ¿Recuerdan ese tatuaje en la mano? ¡Pues parece que la llama del pasado aún no se apaga! La reina del drama musical, Belinda, ha vuelto a la carga con su último adelanto del tema cactus. Y esta vez, la cosa va directa al corazón de su ex, Christian Nodal. ¿Cómo sabemos que es para él? La evidencia está en la tinta. La polémica está servida y los internautas no se han hecho esperar. Algunos aseguran que Nodal aún no ha superado a Belinda, mientras que otros cuestionan cómo Kazoo permite que su pareja tenga recuerdos tan evidentes de su ex. ¿Tú qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima con la chisma!